No fue casualidad que sanaste tus heridas Que supiste encontrar lo que no conocías Y en algún lugar estaba Movimientos naturales te llevarán a casa Sumergido en improvisar Creador de perder el control Una adoración particular Por la canción de nosotros Un look de querer cambiar Un payaso, un virtuoso del rock Que ya nadie escuchará Movimientos naturales te llevarán a casa Sumergido en improvisar Creador de perder el control Movimientos naturales te llevarán a casa Sumergido en improvisar Creador de perder el control